Pelota para Otormín, Otormín con la pelota, Otormín a la derecha para Hamilton Pereira, centro de Hamilton Pereira, busca Otormín, ganó, se escapó, atención, va a pisar el área por el medio de Iyorio, gol, gol, cerro largo, Lucas de Iyorio, este número 10 que es infernal, implacable en el área, sabe cómo ubicarse, sabe cómo moverse, parece que con Otormín se conocen desde hace mil años, Otormín fue a luchar una pelota por la derecha, ganó contra Valentín Rodríguez, escapó como puntero y mandó la pelota al segundo palo para que entrara en el área chica y de pique al suelo, Iyorio, este gran fichaje que ha conocido y que ha encontrado, cerro largo para este fútbol uruguayo, Iyorio pone el 1 a 0, 33 del primer tiempo, por ahora, cerro largo, se sube a lo más alto de la tabla, quiere seguir soñando, si total, dicen los arachanes, es gratis, le gana Peñarol, gol de Iyorio. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Por segunda vez cabeció cerca del arco a Uruguayo de Iyorio, gran jugador del argentino, muy bien, se le había servido por mí desde la derecha, después de haberla peleado y ganado el número 13, en ventaja en su segunda llegada, cerro largo, ante un pegador que se mostraba como algo mejor. Señores, capitalizó de muy buena manera el error en la salida del equipo de Peñarol, Lucas Iyorio, en el día de su cumpleaños número 25, saludó a la red para aprovechar el centro que vino del sector derecho, el error de Valentín, la mala marca de Giovanni, Iyorio de cabeza, pone cerro largo arriba. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcilo Sanzó, presentó a Antil, que ahora renovando, o contratando tu nuevo plan, te da más del triple de chicas para que uses cuando quieras, Antil, avanzamos juntos. Ataca cerro largo, va de Iyorio, dos contra dos, a Otormín, si le hacen bien es el segundo, Otormín, gol, gol. Peñarol, de cerro largo del blanqueazul, toda la noche azul y blanca por ahora en el campeón del siglo, que mal parado quedó Peñarol, rifado el aurinegro atrás, Iyorio, Otormín, es una dupla que viene haciendo roncha, que viene rompiendo todas las defensas en el campeonato. El 10 se la dio al 13 y el ex nacional, el isabelino, tenía todo claro cuando pisó el área, definió cruzado, de derecha, abajo, contra la base del caño de Domson, gol, paso al mentón para el carbonero, va a terminar la primera parte, y cerro largo aplica un golpe que puede ser importante en el partido y para el campeonato, queda mucho, pero Otormín pone a cerro largo a ganar, dos a cero ante Peñarol, el campeón del siglo 47. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Parecía que estaba para el empate de Peñarol, quedó con mal balance defensivo, hubo allí un yerro de uno de los zagueros centrales, que permitió que Otormín se llevara la pelota, y después, cuando Dillorio estaba a su izquierda, y pensaba en los aurinegros que podía pasársela de nuevo Otormín al argentino, remató Otormín, cruzado, bajo, sobre el palante derecho, para poner el dos a cero, para el conjunto Arachán, que sorprende, llegó tres veces, metió dos goles. Señores, la diferencia en el partido está en la eficacia, tres veces llegó cerro largo, marcó dos goles, acá hay gran mérito de Dillorio, le arrastró la marca Otormín, siguieron al argentino, y le dieron al espacio al Isabelino, sacó el remate cruzado abajo, contra el palante derecho, para que Cerro Largo, el campeón del siglo, saque dos goles de ventaja, al cabo de los primeros 45 minutos, cuando Peñarol tendría que estar empatando, ahora lo pierde por dos. Estás escuchando fútbol por Galaxy en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó, presentado por Antil, que ahora renovando, contratando Turó, plantea más del triple de gigas, Antil, avanzamos juntos. Se ha terminado la primera parte, quiero ir contigo, Fabián, por favor. Esperá que va para Dillorio, 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 no le quedó nunca la pelota al 10, no le quedó nunca la pelota, era un eto, no, era Otormín, el 13, Otormín, mis disculpas, era Otormín, salió Dobson, se quedó con la pelota, el arquero de Peñarol, y ahora va Canovio, corre Canovio, viene Giovanni, qué lindo está el partido, corre Giovanni, cae Giovanni, no pasó nada, era Ventancur el que buscaba la infracción en la media luna, va quedándole la pelota a Paco Rodríguez, Paco Rodríguez para Trindade, Trindade puede jugar para Gargano, Gargano levantó para Canovio, Canovio con la bola, Canovio para Trindade, Trindade otra vez para Canovio, Canovio abre sobre la izquierda para Valentín Rodríguez, que viene contra Beltrán, toca Valentín para Canovio, Canovio a la derecha, con Giovanni González, Giovanni González para Jesús, Trindade, Trindade nuevamente para Canovio, que está parado como cinco, tocó para Torres, Torres al Canario, el Canario a Torres, entró Torres, a Ventancur, al Canario, ¡Gol! ¡Gol! Peñarol Álvarez Martínez, Agustín Álvarez Martínez, qué linda jugada colectiva de Peñarol, la tocaron, ya hizo siete elementos, de un lado a otro, con paciencia, Ventancur, Torre, Canovio, Ventancur y el Canario, llegó desde la media luna entrando al área, para rematar bajo, contra el palo derecho lo dejó parado a Domínguez, y a los quince y medio, Peñarol se mete en partido, y está bien, lo pierde, pero ahora dos a uno, está tremendo el encuentro. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la ciento cinco punto nueve. Lo merecía Peñarol, lo concretó por el sector central, allí la jugaron, entre tres hombres del conjunto abril negro, la pelota derivó de Ventancur, hacia Álvarez Martínez, y el Canario, que es un goleador nato, aparte de un gran jugador, la metió abajo, sobre el palante derecho, y pone un poco las cosas en su lugar, no reflejaba para nada, el dos a cero a favor de Cerro Largo, lo que era el trámite del partido, Peñarol lo domina, permanentemente. Señores, un golazo que valió la entrada, el campeón del siglo, una serie de toques infernal, por parte del equipo abril negro, para que el Canario Álvarez Martínez, ponga la justicia, descuenta Peñarol, que era más que Cerro Largo, el partido se pone precioso, ahora gana Cerro Largo, pero dos a uno. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcillo Sanzó, presentado por Antel, que ahora renovando, contratando tu nuevo plan, te da más del triple de chicas, para que uses cuando quieras. Acá roba la pelota, viene centro, va para Trinidad, y al medio, ¡Gol! ¡Paco! ¡Gol! ¡Gol! La Peñarol, Paco Rodríguez, Paco Rodríguez, la aseguró, el centro vino sobre el área, Trinidad decabeció, y libre, apareció por el segundo palo, Paco Rodríguez, para con toque corto de cabeza, igualarlo, Peñarol consigue los 23, del segundo periodo, lo que está bien, lo que es justo, en la noche, del campeón del siglo, mínimamente este equipo, había jugado para estar empatando el partido, dos cabezazos en el área, terminan habitualmente en gol, acá no fue la excepción, están dos a dos, Paco Rodríguez lo hizo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Dos cabezazos en el área, son gol, y fue así, la pelota, la cabeció casi sobre la línea del arco, Carlos Rodríguez, que decíamos que cada vez gravitaba más, en materia ofensiva, en el área de rival, en jugadas de pelota quieta, y pegaron el empate a un partido, que no merecía perder de ninguna manera. Señores, se hace justicia en el campeón del siglo, con un equipo que buscaba permanentemente, ir sobre el arco rival, un centro de torres, un cabezazo al medio, creo que de Trindade, Paco Rodríguez, pone la justicia en el partido, lo igual a Peñarol, falta mucho, el aurinero, quiere campeonato, quiere seguir de largo. Esto es fútbol por galaxia, con el relato de Marcillo Sanzó, presentado por Antel, que ahora renovando, contratando de nuevo plan, te da más del triple de chicas, para que uses cuando quieras.